de la policía. Elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal llevaron a cabo un operativo en la cabecera del municipio de Leodoro Castillo, ubicado en la parte alta de la Sierra de Guerrero. Este despliegue policíaco inició a las cinco de la mañana del domingo. El objetivo, decomiso de armas, drogas y vehículos con reporte de robo. Participaron alrededor de cincuenta elementos a bordo de diez patrullas, algunas con armas de alto calibre. En este operativo se aseguraron veintisiete vehículos robados, surus, camionetas estaquitas, urbans, y camionetas de lujo desvalijadas. En esta acción, por parte de las Fuerzas de División de Seguridad Regional de la Policía Federal, no hubo personas detenidas. Estos resultados positivos de la Policía Federal se dan a pesar de que se encuentran dos retenes militares, uno en Xochipala y el otro en campo de aviación. Los vehículos asegurados fueron puestos a disposición ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Los agentes federales afirmaron que continuarán con estos operativos en toda la entidad. Agencia informativa Guerrero.